Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Survivor México, filtran cuando y como será la fusión de las tribus. El miedo se respira en Survivor México por la fusión, de la cual ya se filtró cuando y como será entre las tribus que ya comenzaron sus alianzas. Ya comenzaron las alianzas. Finalmente y luego de la salida de Gabo Cuevas de Survivor México, las tribus comenzaron a hacer planes de cara a la próxima fusión, de la cual ya se filtró cuando y como será, así como quienes serían los más propensos a salir. Aquí te decimos todo. Según comentó Carlos Guerreo, el Warrior, y confirmó, analista TV, en un video de YouTube, la fusión está ya a la vuelta de la esquina en el reality show más extremo y demandante del planeta, a falta de dos eliminados de completarse. Hasta el momento, en la tercera temporada de Survivor México quedan cinco participantes por jaguares, igual número por los otros y cuatro por halcones, es decir, solo catorce de los veintidós que llegaron y de los que todavía deberán ser eliminados dos más para que la fusión llegue. A partir de entonces las cosas serán más difíciles, pues cambiarán no solo las reglas, sino sobre todo las alianzas. Por lo que ya están proponiendo uniones entre Tribus, Zadí con Cintia, Santi con Casi David, así como Cintia y Santi con Halcones, mientras que a los otros casi no les hacen caso. ¿Cuándo y cómo será la fusión de Tribus en Servaíber México? Este martes comenzará la semana 11 de Servaíber México, por lo que si sigue todo como hasta el momento, con un expulsado por semana, será el 6 de septiembre cuando se dé la fusión y todo comience de manera individual. Aquí te decimos cuándo y cómo será. La semana 13 de la competencia será el parteaguas, al quedar únicamente 12 participantes que se reunirán todos en un solo campamento y ya sin Tribus, jugando por suministros individuales que se podrán compartir, pero solo con ciertos participantes. Los sobrevivientes jugarán entonces por recompensas individuales y no en Tribus, que en ocasiones podrán compartir o usar de manera individual, mientras que solo habrá un solo collar de inmunidad. Continuarán los consejos, los eliminados, pero las alianzas serán las más importantes ya que los ataques serán ahora personales y directos contra una sola persona y por votos. Sin duda, esta siguiente etapa será la más importante, pues los primeros en salir serán aquellos que aportan poco o nada, por lo que los siguientes expulsados podrían ser Jackie, Catalina, Santicas.